Hola amigos de Coacol, Tigres enfrentará este miércoles la ida por los cuartos de final de la CONCACAF Champions League al Motagua de Honduras en el Estadio Olímpico Metropolitano, un partido que se llevará a cabo a las 18 horas en la Ciudad de México. El equipo felino accedió a los cuartos de final del certamen gracias al gol de visitante ante Orlando City. Tigres no supo romper el empate a ceros en el Volcán ante el conjunto de la MLS y tuvo que cerrar su pase esta ronda en el Orlando City Estadio. El equipo regiomontano pasa por una racha negativa desde que se anunció la llegada de Chema Ruiz al plantel. Tigres lleva tres partidos consecutivos sin ganar el torneo clausura 2023 ante América por 0-2, frente a Rayados por la mínima en el Clásico Regio y ante Toluca en la jornada 12 por 3-2. Estos resultados tienen al conjunto regiomontano en el séptimo puesto de la clasificación general, con 21 unidades sumadas al momento. Motagua marcha en la quinta posición de la Liga Profesional de Honduras y recibirá Tigres después de dos derrotas consecutivas en su liga ante Olimpia por 3-1 y Olancho por 1-0. Tras dicho esto, la prensa centroamericana analizó este partido. Escuchemos. El Chuy vuelve a decir, imagínese don Alex, que el Motagua de Honduras vaya a eliminar a Tigres con la regla del gol de visita, como lo hizo en Pachuca. Pero yo, mire, con todo respeto, a mí me preocupa el partido que podamos ver entre Motagua y Tigres. Porque Motagua, con lo que demostró el pasado fin de semana en contra de Olimpia, mi estimado Chuy, deja muchísimo que desear. Muchísimo que desear. Y no es que soy negativo, no es que estoy despotricando, no es que estoy haciendo leña del árbol caído, sino que simple y sencillamente, a mí, yo pienso de que Motagua, si así le va a jugar a Tigres, se puede llevar cuatro o cinco goles fácil. En el marco, línea de cuatro, el sistema defensivo de derecha a izquierda con Cristóbal Menéndez, Marcelo Pereira, Raúl Santos y Wesley Deca por izquierda. En la media cancha de derecha a izquierda con Gaspar Tiberio, con Jonathan Núñez, con Juan Delgado y con Iván El Chino López. Adelante con Lucas Campana y con Eddy Herrera. Así estaría saliendo el equipo de Motagua el día de mañana, que sabemos, viene de perder el clásico del fútbol capitalino allá en territorio hondureño. ¿Cómo saldría el equipo de Tigres? Realmente el equipo de Tigres tiene una gran posibilidad de ganar, va con todo. Al principio se dijo de que Tigres estaría dejando a uno de sus jugadores claves y uno de sus jugadores estrellas, como lo es André Pierre Guiñá, lo estaría dejando en territorio mexicano, pero no, tengo entendido que hoy ha viajado con el equipo. ¿Cómo estaría saliendo el equipo de Tigres? Lo miramos en pantalla con Adel Guzmán, en el marco. Línea de cuatro en el sistema defensivo con Javier Aquino, de derecha a izquierda, con Igor Lichnovsky, con Samir de Sousa y Jesús Angulo. En el medio canto, con Raimundo Pulgencio, Rafael Carioca, acompañado de Guido Pizarro en el centro de la cancha, en la media cancha, y Luis Quiñones, muy abierto por izquierda, dándole velocidad y dolor de cabeza a la línea defensiva por parte del equipo de Motagua. Dos en punta para el equipo de Tigres, Nicolás Ibáñez y André Pierre Guiñá. Una de las variantes que teníamos y que manejábamos aquí en el equipo de Acción Centroamérica es, si no iba André Pierre Guiñá, obviamente la posibilidad de que jugara al aire, ¿no? Así que interesante lo que viene por parte del equipo de Tigres. Obviamente tenemos, no podemos olvidar que en la banca estaría dejando a Nicolás Federico López, que es el jugador uruguayo que también pudiese salir como parte del equipo titular del equipo de Tigres. Y de acuerdo contigo, Alex, creo que va a estar difícil, híjole, yo quisiera que Motagua por lo menos sacara un buen resultado, no sé, pero definitivamente creo que esta vez va a estar más difícil para Motagua, Alex. Y aunque con respecto a Atlas, sí creo yo que el equipo norteamericano puede tener un mejor resultado, Alex. ¿Usted de verdad cree que el equipo de Atlas, o mejor dicho, ¿usted de verdad cree que el final del que vino le puede ganar a Atlas? Yo creo que sí, Alex. Recuerda que en la Olimpia le ganó a este equipo, aunque trógicamente entiendo que Atlas vaya el mejor precavido, que no le vaya a pasar lo mismo que le pasó con la Olimpia, pero tampoco esos equipos son el Olimpia. Yo pienso que este equipo puede sacar un buen resultado acá en Estados Unidos y a ver cómo le va allá, porque allá es difícil jugar, definitivamente que Motagua le va a tocar cerrar allá en México, a este otro equipo de Estados Unidos le va a tocar cerrar en México y es muy, pero muy difícil jugar con respecto a un equipo mexicano, pero definitivamente todos son buenos equipos. Sí, o sea, definitivamente que sí, yo le voy a ser bien sincero, yo no veo cómo Motagua pueda ganarle al equipo de Estados Unidos. Le soy bien sincero, y no es que estoy hablando mal de Motagua, no es que estoy subiendo mala leche de Motagua, estoy sintetizamente siendo realista. Si usted me lo pregunta, y de corazón, creo que Camilo utilizó una palabra cuando jugó Nicaragua la semana pasada, y ya vamos a hablar con Camilo, es más, tengo Camilo ya, tengo entendido producción de Camilo, ya está listo. Camilo creo que dijo, Camilo, mi corazón me dice que quiere que gane Nicaragua, pero mi mente me dice lo contrario, algo así. Y yo estoy en esa posición. Yo quisiera, o mi corazón quisiese decirle que gane Motagua, pero mi sentimiento, mi sentido, mi análisis no me deja ir más allá de lo coherente y decirle que Motagua va a golear al equipo de Tigre, Oscar. Le agradezco mucho su llamada, ¿eh? Saludos, Alex, y no le ponga mucha mente, hombre, esta gente, que lo único legal para mí, para Oscar, que han ganado los dos campeonatos, un 17, y el campeonato este que ganaron allá es el 23, para la vencida, ¿la recuerda? Bien, bien, pero yo no le quito crédito, hay que darle crédito a quien crédito merece. Gracias, Oscar, fuerte abrazo. Saludos, Alex. Fuerte abrazo, gracias, Oscar, por estar con nosotros, 713-396-0730, 713-396-0730, gracias, de verdad, por estar con nosotros. Usted me está recibiendo el audio bien. Por favor, si tenemos problemas con el audio, me lo confirman. Pero vamos a ver, yo creo que tenemos audio, ¿no? No, 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 sí tenemos audio, sí tenemos audio. Vamos a ver, vamos a atender las líneas telefónicas 713-396-0730, 713-396-0730, con quien tenemos el gusto de que ahora nos llama. ¿Cómo estás, Alex? ¿También? Hola, bien, mi estimado, ¿cómo me le va? Muy bien, bien, Alex. Oye, Alex, tengo entendido que Diego Vázquez va a tener una situación muy rápida, prácticamente la Copa Oro. Ahora mi pregunta es, que andan diciendo, aquí todos los contes, que si Diego Vázquez hace una gran Copa Oro, le van a dar dos veces para él en la selección de la eliminatoria. Diego Vázquez tiene que pasar a semifinales, por lo menos, por lo menos, porque, a ver, si vamos a utilizar el parámetro que utiliza Diego Vázquez normalmente, porque el argumento de Diego Vázquez hoy es que le ganó a El Salvador con un autoguelto y teníamos, Honduras tenía años de no ganarle a El Salvador, imagínese usted el gran argumento que tiene para llegar a él. Yo no creo en eso, yo creo que es una vendedera de humo. Es más, Diego Martín Vázquez, y perdón que lo voy a decir de la forma tan directa como lo voy a decir, pero Diego Martín Vázquez hoy por hoy sigue con la selección de Honduras porque la Federación Nacional de Fútbol de ese país es una...